¡Wow! Bueno, estábamos ya un poquito nerviosos con este estreno Encima una putada es que en España cuando esto se sube es la una de la mañana Con lo cual tenemos que esperar siempre un día más Cuando los artistas, por ejemplo, argentinos suben un tema Con lo cual la agonía se alarga y se prolonga Pero ya está aquí automático de María Becerra Estoy un poquito nervioso Y antes de nada quería hacer una pequeña mención especial Porque viendo las estadísticas del canal Me he dado cuenta de que un 1% de mi audiencia Son personitas de más de 65 años Me parece alucinante como la música une a personas de tan diferentes edades Esta reacción literal va dirigida hacia ellos O sea que disfrutadla Muchas gracias por verme Os tengo en el corazón a ese 1% igual que al resto Muchas gracias de verdad Y vamos a ver ya qué es esto Los vídeos ya son una película literal ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos Los parabrisas Ponlo en automático, semi fanático Cómo se siente si rebutan ¿Cómo suena, hermano? ¡Yaj! Potente Yo siempre María Becerra ya sabéis que tiene un apartado especial En cuanto a sus outfits Porque es una fantasía Es una puta locura ¿Qué lleva en los dientes? ¿Qué llevas en los dientes? ¿Qué es eso? Es como Son como escenas Muy post-apocalípticas, ¿no? O algo así No sé ¿Has visto eso? Nada como se mueve, es una locura, ¿eh? Papi Hagamos un corron con ese bate Dígame usted Si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde Hice bajar la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale a fondo, papi, acelera Dígame usted Vamos a meterle gasolina De Ferrari Sabes que es malina argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Guau, hermano No, es que es una locura, ¿eh? Siempre bailecitos Siempre bailecitos Nunca falla Nunca Siempre bailecitos Dígame usted Dígame usted Dígame usted Dígame usted Vamos a meterle gasolina De Ferrari Dígame usted Sabes que es malina argentina Que no cunda el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto Nos armamos un party Los cuerpos bailando Al ritmo de dale, don, dale Tanto grito Que se rompen los cristales Es que usted está alterando Mis signos vitales Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente? Pero y esa paradinha Y esa magia de repente Y los efectos, tío Es una película Es loco, eh Y dentro del auto Nos armamos un party Los cuerpos bailando Al ritmo de dale, don, dale Tanto grito Que se rompen los cristales Es que usted está alterando Mis signos vitales Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente? Si rebotan los neumáticos A 150 Aunque no haya frisa Y que solo sean testigos Los parabrisas Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente? Si rebotan los neumáticos A 150 Aunque no haya frisa Y que solo sean testigos Los parabrisas Patillos privados Yo soy tu bebé ¿Qué pequeños simbolismos, no? Igual soy yo solo El que los detecto Pero qué pequeños simbolismos, ¿no? ¿Cómo se mete eso? ¿Entendéis, no? Que es que igual soy yo solo Pero detectáis como algo Como un mensaje subliminal Muy, muy sutil Pero está bien Pero está bien Está bien Uy, se viene una parte esa Uy, uy, uy Y todo el mundo sabe en mi canal Que casi todas las canciones Tienen una parte Tú Escuchas un tema Y te flipa Y luego cuando llega la parte Estás en la discoteca Miras A tus colegas Y dices Es la parte Esta es la parte Ahora viene la parte Pues esa parte Amigo Yo creo que es ¡Wow! como me gusta cuando hace eso tío, como me gusta cuando hace eso tío, esos, esos golpes así, osea ese baile como con los golpes de cadera y con los puños me parece que es eso mira el baile, que es eso, mi maravilloso, sonador ah, osea que, ah, osea que se chocan los coches casi se matan y luego de la tensión del momento se aman, fíjate tío, es que es una locura madre mía madre mía bueno el nivel en el que estamos ya de edición, de preparación, de outfits, osea tú imagínate lo que ha tenido que costar grabar eso con todo, haciendo el tema, las coreografías, la escenografía, es una puta pasada, es una película, es una puta película yo estoy flipando así que espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en la próxima, ya sabéis, abajo en la cajita de comentarios me recomendáis cuál queréis que es el próximo y nos vemos en la próxima chao chau chau